¡Hola! ¿Qué tal como están? Yo soy Angie Torres y hoy voy a grabar un video como súper diferente para mí, nunca he hecho esto, así que espero que salga bien voy a platicar de varios temas con ustedes mientras me maquillo les voy a tratar de mostrar la mayor cantidad de productos que utilice porque he visto que siempre como que se les va la onda y no los muestran pero yo sí quiero que ustedes vean que estoy utilizando y pues bueno, como hoy ya traigo las cejas hechas porque este es un proceso como muy... pues que siempre lo hago pues, entonces si quieren ver un tutorial de cómo me hago mis cejas ya lo tengo aquí en mi canal de YouTube, se los voy a dejar por aquí abajito y el link aquí abajo en la cajita de descripción ok, y vamos a comenzar con los ojos, vamos a ver qué temas me han puesto en Instagram ok, listo, ya me mandaron algunas como dudas o preguntas que les gustaría pero en lo que me estaba maquillando este ojo se me ocurrió como bueno, hoy, este video lo estoy grabando el 6 de agosto pero bueno, como muchas de ustedes saben, el 9 de agosto es el aniversario oficial del grupo fue el día en que yo abrí el grupo y pues bueno, se me hizo como más chido así como platicarles un poquito de la historia porque mucha gente ya lo sabe y ya están hartas de que lo repita pero la gente nueva no lo sabe entonces creo que voy a platicar un poquito de eso porque muchas de sus preguntas son como de cómo maquillar el párpado caído qué cámara uso, qué cuándo voy a hacer rifa internacional esto me parece un poco padre dice, ¿cuándo harás convocatorios para maquillistas con invitación internacional para sí visitar México? sería excelente y bueno, quiere que hable de todo un poco pues creo que todavía no me siento con esa capacidad de invitar a gente a México si yo no puedo salir del país pues imagínate traer a gente de otros países pues no, está cañón pero bueno, en Instagram me preguntaban también como cositas de maquillaje de qué brochas uso para difuminar y esas cosas entonces pues bueno, voy a irme como más por esta línea que les platico y pues bueno, vamos a comenzar pues bueno, el grupo realmente no sé si recuerdan o qué tan antiguas son en este canal pero cuando yo inicié, digamos, en YouTube mi primer video fue uno de cejas y así lo hice de que en cámara rápida porque me daba mucha pena entonces ahí lo edité como Dios me va a entender y este... lo subí, pero mi canal no se llamaba este... locas por el maquillaje se llamaba Entre Mujeres Mejor y ahí les voy otra historia porque yo antes usaba mucho esta aplicación Tumblr no sé si lo ubican que es como de pura... es como un Instagram pero más... no sé, más chido bueno, a mí me gusta más pero la verdad es que uso más Instagram este... y bueno, ahí yo tenía como varios vlogs que de hecho mi primer vlog que triunfó fue uno de pizza porque me encanta la pizza se llamaba Team Pizza Lovers a ver si les puedo poner como imágenes que yo ponía aquí y yo tenía... bueno, tengo aún porque no estoy muy activa pero aún la gente sigue ahí esperando a que yo publique algo y todo lo pone en inglés así, yo súper gringa pero pues obviamente no este... con el traductor de Google así pero este... tenía 10 mil y... 10 mil seguidores y de ahí pues dije ay, pues el maquillaje también me está gustando un buen entonces... o sea, yo ya estaba como en esa onda del maquillaje entonces dije ay, pues vamos a hacerlo, ¿no? entonces este... hice como otro estaba de mi personal el de la pizza y ya... bueno, tenía la idea como de hacerme otro entonces este... lo que hice fue como que romperme la cabeza literal estuve ahí como 15 minutos así de ay, un nombre para un vlog así que sea como de mujeres que no solo se enfoque en maquillaje sino como que en toda la belleza en general entonces pues yo así bien bien lucera así de ay, entre mujeres mejor, ¿no? entonces pues así le puse y en ese vlog pues ponía como cosillas y de hecho creo que hice un un Instagram de eso pero ya la neta no no sé si exista todavía lo voy a buscar a ver si lo encuentro pero bueno, hice un Instagram así de que ay, sí, voy a hacer un vlog y yo no sé qué obviamente no triunfé tenía como dos seguidores y uno de ellos era yo y el otro pues quién sabe un pobre una pobre alma en desgracia que cayó por ahí entonces este vamos a quitar esto pues ya de ahí fue como que subí el el canal subí el video a YouTube y este pero bueno ya tenía el canal que se llamaba Entre Mujeres Mejor y así no fue ese primer video y así estuve como ¿qué será? pues unos cuantos meses así es como unos cuatro cinco meses y ya después un día se me ocurrió así de que como yo estaba en mi año sabático porque no había quedado en la prepa como ahora con la universidad este pues un día desperté así que normal y dije ay pues voy a hacer un grupo porque aparte yo estaba en otro grupo pero era puro de gente de Tijuana o sea hablaban de maquillaje pero era puro gente de Tijuana y yo pues o sea veía cosas pero era como de ay este y así no hacen amigos y no solo gente de Tijuana y no sé qué y así como dos rayos entonces yo dije pues voy a hacer un grupo que sea solo de Ciudad de México o sea gente de aquí que nos pasemos recomendaciones de tiendas y no sé qué entonces este lo hice y yo no sé por qué no le puse igual que pues que YouTube o sea yo decía pues van a ser para las que me siguen con mis 500 seguidores que tenía en ese momento y este y pues ya pero yo dije ay no quiero que sea algo diferente no sé por qué no sé por qué no puse Entre Mujeres Mejor en el grupo y ya para que lo ubicaran pero no o sea puse como súper diferente y y yo siempre que voy a como crear algo por ejemplo así cuando cuando creé el de Entre Mujeres Mejor me fui a YouTube y a Google a ver si no había como un blog con ese mismo nombre y lo mismo con Locas este fui y busqué y ya no recuerdo si había ah yo lo busqué pero nada más en YouTube entonces no este no me fijé digamos que en Facebook entonces este pues ya lo hice pasó el tiempo la verdad es que nadie de mi familia sabía que yo tenía YouTube ni mi mamá sabía ya hasta después por el grupo se entero y este y pues ya como mis amigas de la prepa pues cuando tenía amigas este había una que se llama Dianira que no sé por qué pero creo que las uní al grupo o algo así pero bueno el caso es que creo que encontró un video mío en YouTube ay disculpen y este ah no en mi página en Facebook yo empezaba como a publicar pero no quería dar muchas pistas porque mucha gente de mi familia pues me seguía y me daba mucha pena ¿no? entonces un día no sé creo que se me salió así decirles de que ay tengo un canal y no sé qué entonces pues todos los tomaron como ay X ¿no? entonces pero ella mi chismosilla me empezó a buscar y así y y pues yo con mi canal ¿no? entonces pues ya todo el mundo se enteró y este y después en el grupo yo lo creé un nuevo de agosto les digo y fuimos como como dos semanas fuimos como 70 miembros y después empezó a crecer ¿no? éramos de que 500 y así y yo decía pues wow está dije ah ya mi meta está increíble ¿no? porque los 500 que tenía en YouTube pues ya se vinieron para acá entonces pues está padre y este y de repente así de que un día para otro literal no hice nada porque todo el mundo cree que para publicidad o algo así yo jamás he pagado publicidad de ningún lado este me empezaron a llegar de que 200 solicitadas de que 500 de que 700 y yo así ¿de qué está pasando? o sea ¿por qué? ¿de dónde está cayendo tanta gente? y así hasta que me llegaban de que 2.000 3.000 solicitudes al día hoy en promedio recibo de 1.000 a 1.500 solicitudes al día ya cuando bien me va pues sí hay un poquito más 2.000 así pero este yo así de Dios mío ¿de dónde salió tanta gente? ¿no? entonces pues llegué como hasta hasta los 50.000 o sea yo siempre les cuento esto mi idea desde que yo creé el canal porque ya estaba muy fuerte el boom así de que Yuya de que voy a ver todo el mundo mi idea siempre fue como sacar provecho de todo lo que hacía porque hay gente que no este es mi hobby no lo hago por eso pero yo siempre he sido como muy sincera y siempre lo he dicho yo sí quiero sacar como algo de esto ¿no? o sea a mí siempre me han dicho que si me gusta algo y lo sé hacer pues cobre por ello ¿no? entonces que no lo haga de gratis y pues bueno ese ha ido el consejo y me ha ido bastante bien la verdad entonces pues bueno ese era el punto ya después éramos 50.000 y el grupo no llevaba ni tres meses algo así entonces de ahí fue cuando pues ya la primer marca importante digamos me volteé a ver y de ahí como que se desenlazó todo 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 entonces pues la verdad es que pues no sé fue un chispazo de suerte porque yo les digo cuando me preguntan así de ¿dónde salió tanta gente? y no sé qué y así no sé de repente llegaron muchas solicitudes y yo obviamente las acepté aunque no crean que aceptaba todo el mundo o sea como pues son las mismas reglas que ahorita no aceptaba perfiles como de que se vieran falsos ni hombres o sea hombres digamos o sea hombres pues no gente que no le gusta el maquillaje porque hay gente pues así de que la comunidad de edad gay así que maquillé hermoso pues obviamente ellos sí o sea hombres que no tuvieran nada que ver con el maquillaje esos no los aceptaba porque pues no además les cuento creo que lo conté muy breve pero sí la verdad es que pues ya es el segundo aniversario yo ah de hecho cuando fue el primer aniversario no sé si estuvieron pero yo hice de que puros sorteos hacían sorteos diarios igual que ahorita pero tuve más patrocinadores porque antes las ventas estaban permitidas como para todo público y ahora no como hemos tenido como muchos problemillas con eso entonces decidí hacerlo más controlado y hacerlo a vendedoras autorizadas me da mucho gusto y mucho sentimiento saber que algo que así me desperté a las nueve de la mañana con toda la lagaña y así porque literal no sé si voy a encontrar ese video otra vez en mi canal aquí cuando les hago la invitación así de que yo en la facha total así de que oigan voy a hacer un grupo y se desencadenó en todo eso entonces creo que es una historia muy padre cuando llegué a los 50 mil algo así o 70 mil pues yo lo administraba solita pero me empecé a dar cuenta que era una chinga total o sea yo no podía porque era de que sacara a la gente que era grosera o que no abcía las reglas y era como de y tenía que sacar gente y a veces yo no podía porque estaba en la escuela bueno sí porque después ya entré a la escuela y pues ya no se me dificultaba o por X cosa no podía entonces era demasiado trabajo y este y pues ya hice como la convocatoria así de que oigan este a ver necesito gente que me ayude y no sé qué gente que sea como súper activa que tenga un teléfono que tenga una computadora que quiera ayudar y salieron así literal me enviaron muchísimos mensajes yo no pensé tener como tanta respuesta como la tuve y estuve así como entrevistando a las chicas ahí por messenger y como que varias me me gustaron pero yo también tenía como ahí ya el truquillo porque yo ya ubicaba como las que eran activas pero que aparte se me quedaban muy padre entonces pues fui seleccionando y así y de hecho dos de las que elegí aquella vez creo que fue como por noviembre o algo así de ya hace casi dos años este siguen siendo parte como del equipo de las locas y que son gente o sea son mis amigas ya porque realmente ellas están cuando más las necesito hablando en el aspecto del grupo y como de mi vida este han estado ahí a una de ellas no la conozco pero la otra ya una es de Mexicali y otra es de Monterrey y Hilda que por cierto está embarazada y va a ser niño si no es niño no lo quiero nada es cierto voy a cambiar un poquito de tema vamos a hablar como de varios temas este video va a ser bastante largo lo siento ¿por qué no hay retos o dinámicas en mi página en Facebook? ok esa es una buena pregunta y me gustan ese tipo de o sea no quería que me preguntara como de vida personal tampoco pero quería como algo más dinámico ¿por qué no hay retos en mi en mi página Angie Torres? la verdad es que siento que todo en mi se engloba hacia el grupo ahorita le estoy dando como le estoy metiendo mucho a mi página le estoy echando bastante ganas como de publicar una foto al día o dos así o tres ya si estoy muy de buenas pero la verdad es que siento que no hago ahí porque en el grupo hago todo o sea realmente sería como un como una pérdida de tiempo en parte porque realmente yo todo lo que hago así vaya a ser de que voy a regalarte un lápiz labial o sea lo que sea siempre es como de una regla pues estar en el grupo entonces sería como muy rebuscado porque al final de cuentas te vas a tener que ir al grupo entonces prefiero hacerlo todo ahí en pues en el grupo pero yo creo que sí le voy a dar como más difusión a la página tal vez rifar algo que también es algo otro tema que quería tocar porque no hago ya no voy a hacer más rifas voy a usar este primer no voy a hacer más rifas digamos bueno sí voy a hacer yo la verdad es que no las puedo dejar sin rifa porque amo regalarles cosas y tengo mucho que darles entonces eh tal vez los suspenderé un rato pero no es que las voy a dejar ya por toda la vida porque tuve un problemilla y hace poco todo se desencadena todas las decisiones que haga así de que saben que ya no lo voy a hacer es porque alguna chiquilla ahí metió la pata y pues ahora sí que como en la primaria de que por una pagan todos y ni modo ¿no? pero bueno lo que pasó es que yo subí una foto y puse así de que eh adivinen lo diferente en la foto algo así puse y era que yo traía labial ustedes saben que yo últimamente ya uso más pero a mí no me gusta usar labial o sea es como sí me gusta el motivo por el cual no me gusta usar labial es porque como pues tengo a mi novio entonces él y yo somos muy besucones entonces cuando llega así sea mate o así no me gusta dejarlo manchado siento que se ve mal o cuando traigo glos porque me encanta o sea si me pongo labial tiene que ser glos entonces si me pongo o tinta entonces no me gusta dejarlo manchado es por eso que yo jamás jamás uso labial o si sí es que me vas a ir en un evento o así que no va a estar él cerca entonces es el motivo realmente por el cual no uso labial pero bueno obviamente me gusta porque resalta mucho el pues el maquillaje y así pero no es como que lo que más me encanta entonces si no tuviera novio yo creo que sí usaría siempre y así pero me tocó un novio muy besucón así que y pues bueno este fue el resultado le gustó a mí sí creo que nunca había hecho como un maquillaje de este estilo o sí pero no lo recuerdo pero bueno eso fue básicamente todo la verdad es que este video es como muy diferente a lo que he hecho a lo que estoy acostumbrada pero bueno espero que les haya gustado y otra vez muchísimas gracias por estar otro año más conmigo en el grupo por estar este presentes y perdón por darles tanta lata día con día pero bueno ustedes son las que hacen el grupo y estoy muy agradecida con todas ustedes las amo muchísimo y saben que aquí voy a estar para lo que ustedes necesiten sea en make up o no aquí voy a estar así que bueno muchísimas gracias por verme y nosotros nos vemos en el próximo video mmm